¡Suscríbete al canal! En donde, en esta oportunidad, y vamos a resetear el asunto para que quede con más claridad todo, voy a hablar de Slam Master, más particularmente de Saturday Night Slam Master. Es un Forgotten Game porque dentro de los juegos de pelea de Capcom, este es quizás el más olvidado, el menos conocido, por el hecho de que... Bueno, era un mix, básicamente, buscaban un poco recrear lo que se daba en aquel entonces, en los años 80, lo que era la lucha libre, obviamente una lucha libre fantástica, con personajes fantásticos. Ahí vemos, por ejemplo, a Gunlock, que es el hermano, ni más ni menos, que The Gile de Street Fighter. Y mezclaba, como dije, un mix, mezclaba lo que es el juego, el estilo de juego tipo Street Fighting, y pequeños elementos del beat'n'up, como recoger ítems, interactuar con el escenario, un poco más de lo que se hacía en ese entonces con los juegos de pelea. Es un juego súper interesante, tuvo su versión para Super Nintendo, y obviamente nació en lo que es el arcade, y una de las particularidades mayores que tenía es que lo podía jugar de hasta 4 players. Era de esos juegos míticos en los cuales te encontraba en la sala recreativa, ¿no es cierto?, con otros 3 personajes y en el pequeño espacio que había, dándonos codazos unos con otros. Pero, se pasaba muy bien, muy bien con este juego, gracias a esa particularidad que tenía de jugarse a 4 players. Es un juego divertido, es un juego diferente de lo que existía en aquel entonces, pero es un juego que solamente alcanzó a tener dos versiones. Esta, y la segunda versión que es, a pesar de que continuaba siendo wrestling, era de 1 contra 1, a diferencia de esta que es de hasta 4 jugadores. Ahí se ve cómo están los 4 en el escenario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vemos a Mike Haggard, que viene del universo de Final Fight. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Stingway es lo que ahora vemos en Street Fighter 4 como este mexicano, el fuerte. Ya ves un poco, esa es la tónica del personaje. Y vemos a Haggard, el hombre fuerte de Final Fight, el alcalde de Metro City, en su entretención ahí en el wrestling. Bueno, qué decir de este juego, en Japón se le conoció con otro nombre, se le conoció como Muscle Bomber, The Body Explosion. Y fue lanzado para el CPC 1 en 1993. Y bueno, dentro de las particularidades que tenía este juego es que el diseño de los personajes corrió de la mano de el gran Tetsuo Hara, que es ni más ni menos que el que dibujó el anime, no el manga, sino el anime de Hokuto no Ken. O también conocido como el puño de la estrella del norte. Así que, bueno, es una de... es... digamos uno de los grandes alicientes que tiene este juego, es el diseño de sus personajes. Además, obviamente, de la gran capacidad, la gran habilidad que tienen de cada uno, ¿no es cierto?, de juntar 4 personajes en esa época, 4 personajes haciendo un... un juego de fighting bastante variado. Ya que recordemos que en esa época lo que estaba de moda eran los juegos fighting uno contra uno. Por ahí creo que salieron algunos que tenían en su entonces hasta dos luchadores, pero no en esta forma. Así que es muy interesante este juego. La secuela es la secuela en el Slam Master 2. Ahí sí se ve, pero con mucha más presencia los diseños de Tetsuo Hara que en esta versión. De hecho, ese es un juego de uno contra uno también, también del wrestling, como dije anteriormente. Pero ahí el diseño de Tetsuo Hara es, pero muy notorio, es excelente, tremendo verlo. Pero este, elegí este por el hecho de que es el primero de la serie, que solamente salieron dos. Y es quizás el más olvidado, ya que el otro sí tiene más fama por el hecho de que Tetsuo Hara, los personajes al ser diseñados por Tetsuo Hara, tienen su fama. Y este pasó más inadvertido, es un Forgotten Games, porque es un juego prácticamente olvidado. Y muchos ni siquiera lo conocen. ¡No! ¡Suscríbete al canal! La historia un poco de este juego, bueno, se disputa el título mundial de lucha libre Y para ello han sido convocados los mayores expositores de cada cultura o de cada parte del mundo Como por ejemplo el gran Oni, que viene directo desde Japón O Titanic Team, que él es un luchador inglés Los distintos expositores de la lucha libre de distintos rincones del mundo Vienen a hacerse frente para quedarse finalmente con el título, con el cinturón del luchador El luchador más poderoso de la lucha libre del mundo Ahí vemos a Beef Slankovich, que es el ruso, bueno, lo veíamos Ahí vemos a Beef Slankovich, que es el ruso, bueno, lo veíamos Ahí vemos al Stingray, el representante mexicano Y a Mike Hoggar Vamos a jugar un ratito una vez que se termine este combate Entre esos dos A ver cómo me va Soy muy ácido este juego De hecho en Arcade lo jugué un par de veces Y fue divertido porque en aquella oportunidad estaban jugando los dos jugadores Y me metí yo e hicimos un triple ahí, todos jugando un poco Y fue divertido jugar de más de dos players en una máquina Era poco usual Ya, aquí permitía lo que era el team battle Cuando había más de dos jugadores O más de dos fichas Te permitía hacer el team battle Y cuando no, simplemente te permitía el single match Me voy a inclinar por Hagar porque es un personaje que conozco del Final Fight Y la idea es que no da tanto jugo Y creo que el personaje no cambia mucho de su versión en Final Fight Ahí hacen su entrada como verdaderas estrellas de la lucha libre Con toda una muchedumbre alabándolos Básicamente tiene tres botones El botón de ataque, salto Y un botón que se llama botón de pin Y es básicamente la guerra Cuando el oponente cae finalmente al suelo Se le puede hacer pin Que es una plancha, ¿no es cierto? Y ese es básicamente el botón Aquí no solamente pierdes cuando te quedas sin energía Hay una forma también de perder Que es cuando te hacen plancha Y te quedas mucho tiempo ahí bajo tu oponente También puedes perder Aunque tengas toda la energía No me resultó bueno Oh, y a él sí le resultó No sé cómo hacerlo para rematarlo ahí Pero bueno Ahí funcionó Uy, ahí está He ganado mi primera victoria en la lucha libre Casi, casi soy un Hulk Hogan Casi Bueno, en esa época Estamos hablando del año 93 Hulk Hogan, Mr. T Eran furor En esa época Y ellos venían del mundo de la lucha libre Así que en aquellos años Estaba muy de moda También como ahora La WWE Pero Eran distintos, obviamente Corrí para recibir mi dosis Cagar es un excelente personaje para un principiante como yo Porque tiene buen alcance Quita harto Es bastante ágil comparado con el resto Es como un buen personaje para empezar a conocer el juego Agarres, obviamente Ven, 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 ven Oh, no me dejó Hacerle pin Ahí está Otra característica Que puedes bajar del ring No sé cómo se sube No sé cómo subir del ring No sé cómo subir al ring Pero bueno Ok Ambos quedamos fuera Por salirnos del ring Ambos perdimos No puedo creer que perdí ante un pan como tú Eso le dice Hagar 7, 6, 5, 3, 2, 1 Oh, se nos desmaya Hagar Voy a probar un poquito A todos los personajes Ya, hagamos team No me deja No me deja Porque no No tengo otro jugador Sniff, sniff Sniff por mí Jumbo estará bien Jumbo y beef Ahí está Vamos Este personaje Como se puede apreciar Es muy al estilo Hokuto no Ken El típico Gordo gigante Que aparece Que aparece en muchos capítulos Que siempre aparece Un personaje gordo gigante Enfrentando a Kenshiro Bueno Este es un poco De ese estilo Los personajes Tienen movimientos especiales Pero Ahí me salió uno Que es lanzar fuego Se libró De mi plancha La verdad es que beef Está a punto de De caer Bueno Mi partner Se fue Cayó No Debo hacer algo Debo hacer algo Ah Perdí Perdimos Perdió mi equipo Jumbo y beef Se fueron Para la casa Vamos a hacer El hermano De Kyle Antes de no salirme Del ring No tiene sonic boom 1 Se fueron ¡Suscríbete al canal! 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 Me va a tocar duro Dicho sea, de paso, Hagar es el que le enseñó a pelear a este personaje, a Ganloth Así que, lo que da a entender que Gile y Hagar también se conocían Y es lo más probable que me gane Uja, no, ya me fui Se, nada que hacer Bueno, eso fue este quinto capítulo de Forgotten Games Con Saturday Night Slam Masters Gracias por ver el video